¿Qué es eso por aquí? De nuevo, de nuevo, de nuevo A ver, vamos a ver que está algo de lo nuevo Pero lo nuevo no está Quiero ver las maritas arriba Porque lo vi medio perdido Quiero ver las maritas arriba Estos maritos con tu vida Espero que yo me vio el calzado Hacerlo preto implica Que te acuerdes de mi viejita Una vez al mes y por este mal Mirá tu parte exita Es que por encima de tu globo Tienes puertas con clica Encuentro, me quita un poco Me gusta el fútbol Es ir con el pueblo loco, sí Pero aquí en fin Te gusta, te malo No te pones ni rojo en fin Mira quiero más de dos Quiero más de dos Quiero al manga No tengo miedo ni al foco Ni al show actual Te ponía todas las miligranas Que hago con el dinero a nivel mensual Ahora, si te quieres un poeta Y tal en su cumbre Te digo del car Que después de tu sueño Y pra Apertene los drag Tu comida de polla No la llames a miiva Pregunta por el canal Y es de lo bueno Porque son todos el club Del club de nuevo Pregunta por lo que echamos el cueno Rehimos de Claude A su club de nuevo De nuevo club Para parar una guión de un millón De Pedro, con mi gente no se mete Y salto, yo puedo Reflejarse la actitud y sentir Y el sexo, el sexo, el sexo Y el sexo, y el sexo, y la ambitud Construyó gran aún con estrés No van a devolir lo que empezaron ayer Porque aquí no diga nada Si no le hace compasión La canción para el cuerpo es primero Respeta el mejor millón ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué pasó con el Senado? ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó, Senado, menín? No pasó nada Esto, las cosas de... ¡Hombre! 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 Esto pasa si a las mejores familias, ¿eh? Nos saltamos del río de un río de un río de un río de un río.